¿Qué pasó gente de YouTube? Estamos en un nuevo video y esta vez con la cabra retardera. ¡Cinco! Y nos hemos subido al helicóptero. Ahora vamos a ir a ver cómo nos va. ¡What the fuck! ¿Cómo es que se ha agarrado para lejos? Me estampo ahí, ¡pum! Me estampa ahí. Me embarra, me embarra. ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Oh! Me gusta mi lengua. ¡What the fuck! A ver. ¡What the fuck! ¿Por dónde me estás llamando este helicóptero? ¡Ah! Y ahí vamos a un nuevo a la fiesta. ¡Ah! ¡What the fuck! ¡No hay nadie! ¡What the fuck! ¡Que no hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Momento! ¿Esto era DJ Mouse? ¡Oh! ¡DiJ Mouse! ¡Iste pasa! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Quiere que no pasa?! ¡You except for verlo! ¡Oh! WTF Eso si es genial Soy el puto El puto puto dragón Respeto amigo Llego rompo los vidrios Una las papas Oh Matantolas Si Un amen por las cabras Oh Una bici No Mi puto bici Mi puto bici Oh 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 Esto está perfecto Oh No 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 Quita eso WTF Esto es genial WTF Vamos a intentar eso a ver Pum Genial No 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 dejan entrar a las cabras Cómate No Pum Pum Salen volando Venga te quiero No 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 Son chips gigantes Vaya sanarnia Vaya sanarnia Vaya sanarnia Vaya sanarnia Vaya sanarnia Y todos Y todos ustedes Ay maldición se me esta durmiendo la pierna en la vida real Ah se me durmió A ver un momento donde estan las tortugas ninja quiero una revancha Ahí estan No WTF Que hice Me sali del mapa WTF Es como si hubiera muerto WTF Osea me sali del mapa eso no es normal Tu que cabras Tu que miras A ver estamos donde Dice si Y creo que me debi de salir para abajo de esa cosa A ver Tortugas ninja Donde estan También Dereme Por que Sáquese ¡No! ¡Uy, te paga! ¡Pues, pues, 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 ¿o de bola? A ver, el amer tortuga. Me la voy a llevar, me la voy a llevar. Un lugar donde sepa que va a estar bien. Y donde sepa que va a convivir con las personas. Tortuga te presenta tu nueva vida. ¡Despierta! ¡Despierta! Ok, creo que ya se murió. Sí, ya se murió. Amigos, por favor, ¡despierta! Ok, no quiso despertar. A lo mejor necesitamos a sus amigos. ¡Pum! ¡Ay! ¡Otro! ¡Pum! ¡Pum! Intentamos hacer algo. Reiniciemos. ¡Oh, se me durmió la pierna! ¡Ah! ¡Perdonen por esa noche! ¡Ay! Tengo un poco de flojera. Cargando, 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 cargando. También quería comentar que ya este... Ya voy a... Cuando consigue los Bimbus, le chalen. Este, no lo voy a hacer inmediatamente al instante. Estamos... Sebas, Floy y yo... En contacto. Y a lo mejor lo vamos a hacer nosotros juntos, los dos. Así que, este... Puede tardar un poco. ¿Vale? Para que no anden diciendo de... ¡Ah! ¡No comen yo! ¡Wow! Y eso. Pero bueno. Vamos a hacer el desorden aquí. ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Espera un momento! ¡Oh! Se me venía horrible de la pierna. ¡Dejen de conocer al DJ Mau! ¡Quítense! 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 ¡Todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sala a volar! ¿Y a y Mau? Y ese cabrón salió volando hasta allá. ¿Qué? 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 ¡No quiero ver personas aquí? ¡No quiero para mí solo! ¡No quiero para mí solo! ¡No quiero para mí solo! ¡Quiero para mí solo! ¡Quiero privas de los! Las personas me entienden Ahí está Libre para mí Mira, juegos artificiales Muy bien, objetivo 1 Arruinarles la fiesta completado Ahora necesitamos Uy, caí justo donde le está y tal A lo mejor les vamos a patinar, a ver Patinemos, patire Ojo, es el circo de la bici Bici, ven acá Ok, creo que ya le estoy agarrando Como más o menos como va esta cosa ¿Dónde está mi bici? ¿Dónde está mi bici? No, el interior, ¿dónde está mi bici? Exijo una bici Oh, bici Bueno, aquí Bueno, me voy a llevar la verde Porque creo que la roja no es De mi, de buen sorte Bici mala Aquí Ya estamos bien, así WTF Manecamos perfecto, perfecto WTF WTF ¿Qué son esas cosas? Aquí hay juego, aquí hay juego ¿Y qué hay? WTF Me dio miedo Corran Muy bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Oh, ¿se puede meter eso? ¿Era mi imaginación? No sé No, era mi imaginación ¿Por qué? Uh, aquí hay personas de la fiesta Que supongo que se me talen ¿Qué? Oh, un colchón Un colchón Un colchón ¿Cuándo me has visto un colchón? ¡Es un olvido! ¡Puro! ¡Atriste! No ¿Sí? Perdón, pero escuché como Chillidos de algo Mi imaginación A ver Voy a quitarle por si las moscas La Cabra Esta cosa Ay Y dejan comentarios De qué les gustaría que haga En este juego O sea Yo me la puedo pasar aquí Pero No, este No Me dicen Qué quieren que yo haga Para que se invierta What the fuck Oh, boo, boo Un momento I believe Ok Tengo una idea Pongamos Pongamos Hay que ponerle otra vez Lo demoníaco Y ahora Demoníaco Muy bien Vamos a reaparecer Y por último Ya para finalizar El video Dije para finalizar El video Dije para finalizar El video Vamos Vamos a la isla perdida Un momento Antes de finalizar El video Perfecto No me gusta Vamos rápido Por aquí Oh Todos están ordenaditos Tomen Me llevo un silla Y una silla Sé manejar Sé manejar esta cosa Tranquilo Todo está bajo mi Control Bueno Pensaba ir a la isla Pero Nos vemos En la próxima Y Bye bye La cabra de tarda Se despide